Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis This is the only commentary of the match, under click for big goals, abajo tenés el link para ver los goles Con que el Mónaco, por los octavos de final de la Copa de Francia, le ganó por 3 a 1 al equipo de Stade Rennes En el Stade Luis II, Mónaco, en el Principado, en lugar de aquellos, impresionante Con goles de Touré, Almamí Touré, Wallace y Anthony Martial de penal Y había descontado Pedro Enrique para el Stade Rennes a los 34 El Mónaco formó con Stekelenburg, Eche Gile, Abdenour, Fabinho, Wallace, autor de un gol Tulalán, Alain Traoré, Ferreira Carrasco, Bernardo Silva y Almamí Touré, autor de los goles Que fue reemplazado por Nabil Dirar y Anthony Martial, autor de otro gol El Stade Rennes fue con Costil, Armad, Diagné, Moreira, reemplazado por Denjaní, Dense, Gerson Fernández, Pedro Enrique, autor de un gol Vincent Pajot, De Cugré, Ola Toybonen y Intep Con respecto a la posesión de pelota Y el 52% le correspondió al equipo visitante, al Rennes O al Stade Rennes Y el Mónaco un 48%, remates a puerta, al arco, 7 para el equipo Monegasco Y 6 para el equipo de Rennes, que se la manejó bastante bien Y con respecto a los goles El primero, como dijimos, fue a los 9 De Touré de cabeza Tras un centro de córner Un muy buen medio de rebote, ¿no? Fue una jugada media rara Pero dos cabezazos prácticamente al mismo tiempo Y bueno, y se colocó el 1 a 0, como dijimos Ahí a los 9 minutos Y a los 11 Fue Wallace También con un cabezazo del centro de la derecha Desde el medio del área Muy buena, el cabezazo bombeado al segundo palo Nada pudo hacer El arquero de Rennes Y colocó así con este El arquero costil Con este cabezazo El 2 a 0 Y después A los 34 También de centro a la derecha Otro cabezazo más Al segundo palo Esta vuelta por el lado del Rennes Fue el jugador Pedro Enrique Metió el segundo palo El 2 a 1 El descuento 3 goles de cabeza, digamos Y después una jugada Por... Del jugador Este... Del... Del Mónaco Ya les voy a decir quién es El que se la llevaba Martial Le meten la falta Eso para mí no fue falta A ver... Tendrían que verlo Ahí abajo está Ahí abajo está el gol Y la falta anterior Va de derecha a Martial Muy bien Con pie abierto Y coloca el partido 3 a 1 Una buena diferencia Para el Mónaco Que se colocó En los octavos de final Después bajó al PSG En los cuartos de final Perdón Ya le había ganado A el Evian 2 a 0 Y al Nimes 2 a 0 también Así que le tocó 3 a 1 Al Rennes Y después Bueno El San Etienne Que le ganó El Red Star También está En la fase Digamos De los cuartos Y el Gingams Que hoy ganó 3 a 1 también Y faltaría El Auxerre también Y faltaría El PSG Que juega con el Nantes Dentro de un ratito Para ver cómo se combinan Y se conforman Y se quedan definidos En los cuartos de final A la derecha Arriba Te suscribís al canal Abajo tenés Para ver los goles Nos vemos en la próxima Gracias Chau